¿En qué va el proyecto del complejo acuático en Guarne? Les tenemos las declaraciones del gerente del INDER y lo que habló con los directivos de Indeportes Antioquia. No se ha hablado mucho del tema del complejo acuático desde que se hizo el anuncio de este. El pasado martes 26 de febrero los directivos del INDER estuvieron reunidos con los entes de Indeportes Antioquia. Mauricio Sierra, gerente de INDER Guarne, nos habló de dicha reunión. Y una de las cosas más importantes que hablábamos en dicha reunión, le contamos al doctor Baltasar Medina y a todo su grupo de trabajo, que ya el presupuesto está, está en Hacienda. La administración municipal en cabeza del doctor Esneida Alquiceno ha querido desarrollar dicho proyecto. Ha sido muy respetuoso del proceso, esperando que Indeportes Antioquia y el Comité Olímpico Colombiano nos den una razón clara por escrito, donde la disciplina de tiro tenga su espacio a futuro y se pueda desarrollar también en algún momento. Pero que de todas maneras entendamos que hay prioridades en el deporte nacional y en el deporte municipal. Y es una prioridad y una necesidad de nuestros deportistas. Son aproximadamente 150 niños pertenecientes al proceso de natación que se lleva en el municipio, los cuales han recurrido a usar piscinas aledañas para entrenarse. Se espera que se dé el paso a seguir en este macro proyecto, para el beneficio tanto de deportistas como de comunidad en general. Lo importante es que ahora toda la plana mayor de Indeportes y el Comité Olímpico Colombiano esperamos que en estos días nos estén dando por escrito el aval para poder construir el complejo acuático y poder comenzar obras, que es una de las razones importantes de la visita que tuvimos en Indeportes Antioquia el día 26. A esa obra se le sumarían la adecuación de los polígonos 10 y 25, el patinódromo, la construcción de otra cancha de tenis y el cambio de suelo en la cancha de arena Carlos Mario Urrea, que pasaría a césped sintético.